Y de acuerdo a lo que ha adelantado tránsito terrestre, 29 accidentes de tránsito sin consecuencia, sin lesionados de gravedad ni muertes. Igualmente, en cuanto a los accidentes por inmersión personal, hemos registrado 13 incidentes, de los cuales, lamentablemente, en Quisiro se rescató a un ciudadano sin signos vitales. Se encuentra una niña de 11 años de edad desaparecida desde este domingo en Caimarechico, y los otros 11 fueron rescatados con vida, de los cuales 3 fueron trasladados a centros asistenciales. Igualmente, se registró un incendio forestal en el municipio de Padilla sin consecuencia relevante. Este es el balance que tenemos hasta ahora, y nosotros estamos confiados en la prudencia, en el sentido común de la ciudadanía. Seguimos muy pendientes, todos como una sola institución, Fuerza Armada, Policía, Protección Civil, Sistemas de Salud, así como los voluntarios, bomberos, Cruz Roja, todos, todos integrados para el mejor regreso, para las mejores noticias que vamos a dar ya al finalizar, ya en horas de la mañana de este miércoles de ceniza, poder dar el total de lo que significó este gran plan Carnaval Seguro 2012. Bueno, muy buenos días, sí, efectivamente, como lo anunciaba la comisaria Dáliz Caldera, para nosotros es satisfactorio el día de hoy poder decir desde el municipio de Maracaibo que nosotros en nuestro municipio no hemos registrado, afortunadamente, ningún tipo de accidente grave, solo tres accidentes con lesionados leves, de las cuales una niña de tres años ayer con politraumatismo craneal ya fue la de alta, afortunadamente. Hemos tenido la presencia del Instituto Policía Maracaibo en todos los rincones del municipio de Maracaibo, la presencia del helicóptero no solo en el municipio, sino en todo el estado Zulia. A nivel del terminal de pasajeros, han salido por este terminal 92.000 personas en 11.200 unidades y afortunadamente no se ha registrado ningún accidente de unidades que hayan salido del terminal de pasajeros. Hemos inspeccionado más de 160 establecimientos, de los cuales hemos cerrado 24 por incumplimiento de horario. A nivel de atención paramédicos en nuestros puntos de control, hemos atendido 120 personas, todos con situaciones muy leves que afortunadamente hemos sabido sobrellevar y hemos sabido salir adelante. Se han hecho inspecciones aéreas, no hemos hecho ningún traslado aéreo afortunadamente y los 18 puntos de control que tenemos desplegados por toda la ciudad no se ha presentado ninguna novedad. Así que a esta altura del operativo estamos satisfechos con lo que hemos realizado, pero queremos reiterar el llamado a toda la ciudadanía que hoy es el día más importante para terminar unos carnavales con un saldo positivo. Como lo dijimos hace días, la responsabilidad de los entes gubernamentales está al frente, pero la responsabilidad de los ciudadanos tiene que venir acompañada. Así que el llamado es a partir de este momento a retornar con seguridad a sus hogares.